Música ¿Sabías que uno de los almacenes más famosos de Buenos Aires fue el Don Manolo? ¿Y sabías que fue uno de los más conocidos? Sí, gracias a Joaquín Lavado, más conocido por Quino, el creador de la historieta Mafalda, pudimos saber de él que era un típico almacén de barrio, atendido por Don Manuel Loureiro y su hijo Manuelito. Pocos lectores de esa tira sabían que el almacén verdaderamente existió, y que Manuelito, el de la tira, tenía muchas similitudes con el real. Quino, antiguo vecino de la calle Chile 371, ubicado en el barrio de Montserrat, hacía sus compras en ese almacén situado en la calle Valcarce 774 del barrio de San Telmo. Cabe acotar que la calle Chile es el límite entre Montserrat y San Telmo. El verdadero dueño, Manuel Fernández, falleció hace varios años. En la actualidad, el local alberga un maxiquiosco perteneciente al hijo del verdadero Don Manolo. ¡Gracias!